Saludos a todos, buenas tardes y bienvenidos. Aquí estamos en la Casa del Paraíso de las Lunas, la Casa Humberton en Caguas, en una de nuestras áreas naturales protegidas. Hoy damos comienzo a un programa que lo venimos pensando y soñando, es un programa de investigación de arte, ciencia y naturaleza para la naturaleza. Con este programa comenzamos una residencia artística anualmente y con este comienzo de esta residencia tenemos hoy al Doctor en Arte, Tecnología y Diseño del Royal Institute of Technology y el CONFACT University de las Artes en Suecia, Luis Negrón. Le damos la bienvenida hoy a quien va a iniciar como parte de su residencia una serie de charlas sobre el tema de su disertación que vamos a ir muy en breve. Nosotros comenzamos este programa como parte de verdad de las relaciones que nosotros queremos establecer entre las diferentes disciplinas y la naturaleza. Bien temprano empezamos a conectar la historia y la naturaleza, luego educación y naturaleza, ciencia y naturaleza. Y con este programa conectamos esta disciplina del arte a la naturaleza, que como sabemos es una disciplina que nos ayuda a pensar de forma crítica y nos trae nuevas ideas y nuevos conceptos, muchas veces olvidados o escondidos para nosotros. Así que con esto pues traemos al Doctor Negrón y le damos la bienvenida. Gracias Luis. Gracias Luis. Buenas tardes a todos. Estoy súper agradecido que hayan sacado de su día para de su tarde, para venir hasta acá a las alumnas. Estoy particularmente tan honrado y tan agradecido a Fernando y a Michi. Gracias Luis chico. No, nada, no, eh mi chico. La verdad. Ah, mira tu me ganivo, comichtlich. Este que me han dado esta extraordinaria oportunidad de ser parte de este programa inicial de la residencia compara la naturaleza. Este, tengo que darle las gracias a Gabriel, que el anfitrión aquí en las lunas que ha sido fantástico. A Gabriel, gracias a mis hermanos, camarada y a mi colega y camarada también a Andrea por su gozo, todos tenemos el apoyo hasta el día de hoy y así adelante llegamos juntos en este proyecto no puedo decir nada mejor que todo el esfuerzo que has hecho para que esto esté funcionando a mí así que muchas gracias de verdad este, nada, yo quiero decir que mi encuentro con Parada Naturaleza me ha dejado, rara, no sé, esto de ser patriótico por orgullo, por la patria del señor, no sé necesariamente esta es mi carácter, pero estar asociado a la Parada Naturaleza en este carácter y de este equipo de trabajo que has firmado, que me hace sentir que esto es un proyecto tan importante que tú llevas a cabo con este equipo tan extraordinario que han formado y la verdad que es un honor ser parte de este esfuerzo particularmente con el proyecto de la reforestación que espero poder este, hablar un poquito del tema en relación a lo que vamos a hacer la investigación de la residencia entonces, yo estoy ejerciendo en Europa, inicialmente en Berlín desde 2006 cuando acabó mi maestría en Arquitectura en MIT y yo había hecho mi bachillerato en Artes Plásticas en Parsons, antes de hacer ese híbrido entre la arquitectura y el arte que ya por eso obviamente en el contexto de instalación, de escultura, de Artes Plásticas, en ese contexto de diseño ambiental, de arte ambiental hay muchos que estamos practicando eso y la verdad que me siento súper feliz de poder haber echado hacia adelante esa práctica con esta educación y en el 2015 después de haber estado 10 años practicando en Europa, estuve en Brasil, estuve en Suiza, estuve en Suecia, en Dinamarca, en esta región nórdica no Brasil obviamente, pero vamos, cruzando el Atlántico en varias ocasiones en ese contexto también con Suramérica pues nada, me siento que he podido acumular unas experiencias significativas que puedo empezar a, después de toda esa década de esfuerzo pues pude entonces tener la gran oportunidad de empezar un doctorado en Suecia, en Estocolmo que es una colaboración entre el CONSFAC University of the Arts, una escuela de Arte Plástica y el Instituto, el Royal Institute of Technology de Suecia, COTEHO, en Estocolmo 2 y formaron este programa de 5 años, un doctorado que enfoca específicamente en la relación entre el arte, la tecnología y el diseño y entonces pues ese es el contexto en el cual comienzo mi doctorado y escojo que el enfoque de ese doctorado sea el verdadero Yo he estado, he tenido una práctica bien amplia y bien general, ¿no? a través de los años, pero pensé porque sería una oportunidad y les explicaré un poco sobre el asunto obviamente de como yo llego a ese, o espero poder explicarles, como yo llego a tomar esa decisión de enfocar en el invernadero como vehículo para la investigación del doctorado, pero que no va a estar en mi carácter realmente enfocar en una sola cosa sino que en una multiplicidad de cosas, creo que lo van a ver un poco en la presentación ahora pero al final ese es el invernadero que se convierte en ese vínculo, en esa oportunidad, ese instrumento metafórico para hacer un... tratar de yo, para mí, lo mejor entender, las formas ambientales, sociales, tóxicas, productivas en relación al calentamiento global y las repercusiones de esa trayectoria tóxica que es el calentamiento global, que es la manera que trato de identificarlo entonces, el subtítulo que no aparece en el anuncio de la charla es recordando olvidar la final del futuro para aprender a vivir otra vez y para tratar de elucidar ese subtítulo si me dan la oportunidad, me gustaría citarles un poema de Lola Rodríguez de Tío yo estoy justo empezando a aprender sobre muchas de nuestras poetas, artistas puertorriqueñas particularmente desde fines del siglo XIX yo había citado a Lola en la entrada de la disertación que se publicó en septiembre del año pasado y en ese... en esa introducción pues cito un segmento de... de Adiós a mi casita que ella escribió en 1896 cuando es desterrada por segunda vez de Puerto Rico a Nueva York y si me permiten, le gustaría leerles ese poema y van a... voy a... mientras estoy leyendo quiero que les muestre unas escenas, unas imágenes de como mi compañera María Camila, nuestra hija Freya Pilar y yo vivimos nuestras vidas hoy día en Dinamarca en una... en una comuna, una colectiva que tenemos que somos parte de esta colectiva, esta comuna de jardinería que dicen colonígeo que son estos jardines colectivos donde vivimos en... con otras... otros amigos otros vecinos, otros colegas, camaradas y estamos tratando de reaprender a vivir otra vez tratando de entender mejor cómo reasociarnos a... a la naturaleza, ¿ya? y hablaremos de eso un poquito más, si me permiten pero voy a empezar con este... eh... eh... con estas imá... con este... con el poema y con... y con unas imágenes la primera imagen, por cierto, que van a ver en la de Carlos Raquel Rivera eh... eh... Santa Clara, 1957 que... espero que ya verán el contexto será... espero que sea... obvio y... con las imágenes comenzamos mi hola a Rodríguez de Tío adiós a mi casita a mis queridas hermanas, a mis queridas hermanos parece mi casita blanca paloma levantando su vuelo desde una loma el sol naciente la adora con sus rayos cuando amanece nido de mis amores bella casita a la que del arpa diera notas hundía mi dulce asilo recoge de mi alma tristes suspiros mundo de mis ensueños y mi esperanza donde feliz mi vida se deslizaba oye el acento que hoy exhala la vida de los recuerdos de jazmines y rosas entretejidas el balcón adornaban de mi casita lindas coronas que las brisas brindaron platos arrojas el sol de la mañana con sus reflejos floraba sus cristales blancos y bellos dándole vida a los lirios traveres y sin pedidas cargada de perfumes la fresca brisa penetraba en el fondo de mi casita porque en sus alas sus mensajes el Yahweh ay le enviara en las noches de luna cuantos misterios rodeaban el nido de mis recuerdos dulces encantos del corazón que vive siempre soñando que bello era el cuartito de mi recreo donde forjaba el alma gratos en sueños donde vivía con mis flores mis libros y con mi vida entonces la existencia me parecía suave como perfume de blanda brisa y entre mis flores amando me alimentaba mis ilusiones los dulces luiseñores y los canarios sus notas confundían con las del piano tiernos amigos que animaban el cuadro que aquí describe eso canta la lira de los recuerdos suspiros que en sus alas se lleva al viento cuanto ha cambiado la cena no es la misma de hace dos años implacable destino con mano ruda me niega los favores de la fortuna y me separa ingrato de mi linda casita me aleja de la patria de la familia de los dulces amigos del alma mía pero no importa que he de llevarlos todos en mi memoria cual ave perseguida lanzo mi vuelo dejando la casita con sus recuerdos porque el destino implacable perdón porque el destino implacable destruye siempre mi Dios ya le faltan las flores que la adornaban se encuentra ya desierta y abandonada hoy en mi vida podre cantar la alegre cual otros días podre decir al verla que es un remedio de una blanca paloma que tiende el vuelo cuando parece un nido abandonado que el viento mueve si todo lo ha perdido si nada tiene si de todo la priva la herada suerte he de olvidarla no llevando su imagen dentro del alma nada puede el tirano destino que dentro de mi alma no cabe olvido conmigo llevo la patria la familia hay cuanto quiero hoy y que tristes momentos hay en la vida tengo un peso en el alma que me fatiga como decirle adiós a la casita donde se vive tras una sombra todo lo veo al dejar la casita que tanto quiero triste mi alma que sufrir cuando quiere jamás se sacia adiós debo decirle y adiós le digo que he de luchar valiente con el destino la suerte airada podrá abatir mi cuerpo nunca me ama adiós mis luces lares adiós mi patria donde dejo memorias tristes y santas hogar querido recogen mis recuerdos y mis suspiros entonces eh les quería empezar con ese con ese poema por varias razones porque creo que eh empieza a desplegar eh el tono y el como eh ciertos aspectos que son eh críticos estructurales a a la investigación a mi investigación de eh acerca del invernadero eh si en cierto en cierto en cierta manera la idea de que el planeta como nuestro hogar no y que lo estamos perdiendo pero a la misma vez también el aspecto inmediato de nuestro entorno de vida espacial que son nuestros hogares eh que pasa que nosotros nosotros en las artes pues cuando hablamos de formas y hablamos de materiales no necesariamente estamos hablando de fisicalidad estamos hablando también de sensaciones estamos hablando de percepciones particularmente percepciones ¿no? y desde el punto de vista del doctorado eh la memoria tiene un pues potencialmente el aspecto más importante de la tesis obviamente la dimensión del espacio y sus formas ¿no? y más más importantemente en ese contexto de esos tres materiales diría que el destino como mismo como eh Lola lo habla en su poema de esta trayectoria que viene por ahí y que estamos caminando hacia hacia ella o sea caminando hacia no hacia ella hacia ese destino ¿no? eh sabiendo lo que lo que lo que va a traer y ese destino conociendo como una entropía este el otro aspecto del poema que es obvio e importantísimo es respirar ¿no? ella habla mucho de respirar ¿no? de las aromas ¿no? eh que es algo que no podemos realmente tangiblemente medir ¿no? científicamente medir las aromas son etéreas son este plásticas y no son necesariamente las podemos medir específicamente ¿no? eh y para mí que en el poema eh lo que refleja es que la manera en que nosotros vivimos al respirar lo que estamos es conectando con todas esas invisibilidades ¿no? estamos en un momento de o sea donde nos estamos dando cuenta que al impedir o amputar o cortar esas relaciones nos vamos a morir ¿sabes? porque el respirar por ejemplo es un evento químico ¿no? y por ahí entra el aspecto de la biogeoquímica ¿no? la biogeoquímica la biogeoquímica tiene una dimensión una definición bien específica en las ciencias pero a mí a mí con certeza muchos otros artistas estamos más en el en el ánimo de darle forma a estas polémicas a estas invisibilidades entendemos que la biogeoquímica se extiende a todo eso que es esa red de relaciones de sustancias que en la manera más esencial y básica es el respirar poder respirar aire fresco y aire libre como estamos haciendo hoy en este momento que no no fue por diseño pero tengo que decir que obviamente el poema está en la percepción con este momento que tenemos ahora que no tengo que hacer mucho para que sientan la percepción de lo que Lola está hablando de presentar en su poema entonces nada lo que estaba hablando del conflicto de un aparente y rudo destino para mí el calentamiento global es esta trayectoria este no sé si habrá tiempo realmente de hablarlo con detalle pero yo yendo a referirme a esta trayectoria mesiánica como que este conflicto con la tecnología con las economías materiales financieras culturales sociales todos estos conflictos que estamos teniendo conflictos de interés con la naturaleza y que esos conflictos nos están llevando en esta trayectoria en este destino que no que por alguna razón u otra no acabamos de entender que tenemos que desviarnos tenemos que desaprender para reaprender a vivir otra vez para poder desviarnos de ese de ese destino no y nada eso es lo que trato de decir ahí particularmente cuando hablo de el de ese destino mesiánico pues estoy hablando de como el el querer dominar la naturaleza esencialmente nos nos pone en contacto con ese con ese término tan tan prevalente que está que está en tantas discusiones hoy día que es el colonialismo que el colonizar este este ímpetu de dominar eh el medio ambiente de dominar los recursos de de extraer y explotar los recursos no entonces pues lo que lo que yo estoy intento hacer a través del doctorado y intentaré continuar con la investigación para la naturaleza es como de poner las formas que recuerdan las memorias para procesar y olvidar el trauma para juntos compilar dichos desvíos de la mano ruda del reflejo vacío y tóxico colonialismo yo hablo cuando yo digo la palabra colonial estoy tratando de hablar de en el sentido si geopolítico pero también en el sentido mucho más amplio de nuevamente de ese como nosotros el como particularmente la modernidad la modernidad de los pasados 500 años se ha creado este reflejo de que el ser humano se entiende a una posición de dominación y de privilegio para en relación a la naturaleza para explotar la naturaleza en vez de crear relaciones con la naturaleza entonces este la medula de la deposición del invernadero es esta vieja discusión de si es interior o es exterior y esa división binaria en mi opinión realmente en la realidad nunca existió no hay tal cosa como interior o exterior vivimos en una en un continuo flujo de relaciones ¿no? y y ese ese flujo es el que mencioné previamente lo de ese de esa red de relaciones que nos da vida que es esa biogeón química ¿no? y es por eso que escojo el invernadero porque el invernadero para mí se convierte muy claramente en un paradigma que en su esencia más eh eh visual física eh y perceptible eh se convierte en la materialización de ese de ese dilema entre el interior exterior que no existe y por ende se eh se encarna se puede decir encarnar se encarna en la manifestación de un fantasma del futuro que nos viene a hablar en el presente en relación al cambio climático ¿no? y entonces ¿qué pasa? que el invernadero inicialmente comienza el primer invernadero se inventa en Capri en el año 34 después de Cristo el emperador Tiberio eh eh comisiona la creación de este pequeño espacio se llama el especulario ¿no? y desde ese punto en adelante esa técnica de ese invernadero en la isla de Capri se desarrolla en este instrumento industrial global ¿ya? porque en realidad el invernadero al final se convierte en la tecnología que facilita la colonización agro agroindustrial del planeta por los poderes europeos inicialmente ¿no? y eh y de esa de esa técnica emerge la metáfora del efecto invernadero del gas invernadero y de la superestructura como invernadero no no sé que es un montón de información y les explicaré un poquito sobre cada una de esas cosas pero también es porque quiero crear curiosidad para las próximas cinco charlas donde voy entonces a tratar de lucidar y mejor adentrarnos en esos temas ¿no? no sé para mí lo voy a leer porque es que me parece importante que mi intuición era que o es que el invernadero es como este fantasma que describí que viene del futuro hablarnos en el presente de ese corte colonial que en su en su esencia de vidrio plástica translucente transparente se convierte en esa navaja que crea esa amputación entre nuestras relaciones con el medio ambiente es la 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 más más básica de esa de esa idea espacial ¿no? de dominio y separación del medio ambiente entonces de ese corte colonial que el hombre moderno occidental ha forzado como ilusión infantil y misógina que nos va a acabar como especie y argumento que la invención del invernadero es uno de los comienzos del antropoceno lo que quiero decir y es uno de los puntos más importantes para mí de la disertación es que desde un punto de vista geológico mi argumento es que el invernadero podría ser el punto desde que comienza el antropoceno porque en mi opinión se convierte el invernadero se convierte en el espacio virtual donde el hombre se cree que es capaz de acelerar la producción agrícola o decelerar para conservar el producto agrícola o el producto biológico y esa ilusión comienza la disociación del ser humano occidental de la naturaleza por eso aunque dicen se ha determinado recientemente recientemente digo el año pasado en 2019 que se ha determinado que el antropoceno comienza con la primera detonación termonuclear en los Estados Unidos entienden lo que estoy diciendo el antropoceno es una época geológica y había una discusión bien bastante agresiva tratando de entender cuál era el momento donde el ser humano donde el antropoceno comienza donde el ser humano el impacto de la humanidad empieza a crear un cambio fundamental geológico geoquímico en la tierra entonces se habían pensado muchos puntos diferentes dicen que es la explosión termonuclear a mí me gustaría contribuir a esa discusión diciendo que el invernadero sería un punto de ese comienzo Aleph hola este muy feliz de ver que hace tanto tiempo de la noticia entonces el doctorado tiene una serie de de preguntas que son estos instrumentos eh analíticos hipotéticos eh pero la pregunta principal donde comienzo donde comienzo con con la con la tesis eh pregunto ¿es la memoria colonial lo que impulsa el calentamiento global? lo que quiero decir es que eh no solo la memoria colonial como las imágenes del colonialismo nosotros en el caribe estamos bien acostumbrados a ver esas imágenes de la llegada de los españoles bla 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 del del horror y el terror de la esclavitud de 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 toda esa explotación tan agresiva y eh trágica eh y eso es un componente de de esa de esa memoria colonial pero también trato de ampliar ese ese término argumentando que la memoria colonial también es un vacío donde se súper reprimen esas memorias de esos crímenes ¿no? donde el el la la imagen europea eh occidental eh norteamericana también en este contexto ahora que estamos hablando de la de la la agricultura industrial global como como manifestación primaria del del sistema de mercado libre capitalista eh vemos que que la memoria colonial también es ese es ese reflejo que les estaba diciendo ahorita es un vacío es una súper represión de ese trauma que lo manifestamos a través de la la explotación de la naturaleza del extraer y querer dominar eh y vivir en este en este nivel de privilegio sobre la naturaleza ¿no? entonces de esa de esa primera pregunta entonces empiezo a hacer otras preguntas esenciales ¿no? ¿no? ¿cómo hacemos para deponer y demostrar y percibir para desaprender las formas y maneras que dan rienda a esa ilusión de la memoria colonial? ¿cómo hacemos para recordar y olvidar el olvidar la memoria de ese fantasma de ese trauma espectral de esa amputación para así poder nutrir las relaciones objetales que nos dan vida para reaprender a vivir nuevamente o nuevamente o sea como pregunta será el repensar el repensar una esmerada práctica artesanal y científica una epistemológica no occidental como remedio eh el remedio aquí sí tiene que ver con remediar desde un punto de vista de 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 cuido médico de de querer este eh traer de vuelta a la salud ¿no? esa es una dimensión que quiero decir con la palabra remedio pero sí articulo el re y el medio separado porque también creo que tiene es un esfuerzo que también tiene que ver con como todas estas definiciones asumidas de lo de lo que pensamos que las cosas significan en relación al medio ambiente como las digamos como cambiamos sus medios para percibirlas de otra manera y ahí es que empieza el proceso artístico experimental investigativo desde el punto de vista mío para poder eh poner estas preguntas y eh como sería ejercitarlas ¿no? ponerlas a a prueba ¿no? entonces el la la tesis el título original en inglés ¿no? breathtaking greenhouse parastructures eh en una de las charlas entrada entraré en detalles más eh en relación a a la tesis como tal eh tiene un 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 marca páginas que también una guía para poder navegar los 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 eh los capítulos eh los capítulos en inglés es otra historia pero los capítulos jajaja eh y el marca páginas el marca páginas como un mapa ¿no? para poder navegar el el la la receptación y este también tiene una una rata de muchos de los muchos errores que hay en la en la en la tesis fui yo solito que hice el libro así que no 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 tuve editor así que nada tiene errores un montón pero espero que eso les hagan reír tengo estas tres copias aquí las primeras tres preguntas eh las primeras tres preguntas después de la presentación se pueden llevar un libro si vienes con el valor total y increíble de trescientas setenta y cinco mil lagrimas y gotas de sudor me encantaría compartirlo con quien quiera una copia para que para que para que para que quiera que quiera que quiera que hablarles un poquito de 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 la de la de la tesis en términos de meramente desplegar el el título eh eh y voy a empezar con la parte de ah perdónenme porque es que es importante la traducción no hay manera de traducir este título no no tengo idea cómo esto fue el lo mejorcito que pude hacer que son impresionantes para estructuras ambientales y no pero no es no es la misma cosa no sé no sé pero bueno eh más o menos intento darle darle un poquito de de cuerpo a a a a estas palabras a estos términos el libro en cada uno de los capítulos tiene un 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 scaffold tiene un un como se dice en español un este andamio gracias exacto tiene un andamio de términos al principio de cada capítulo no y en el eh en me gustaría leerles perdónenme es un poquito de lectura pero de verdad me gustaría leerlo que es es la definición de breathtaking y lo voy a leer en inglés no me puse a no pude este traducirlo pero nada lo leo eh breathtaking signifies how I feel about global warming about how the unjust and incomprehensible destruction of our habitats no less of our breathable air is at once shocking and suffocating the shock and suffocation is another twofold to the cut between human and environment as far as the environmental side I refer here I refer here to the noble peace prize speech peace and humanity by Norman Borlau who described the green revolution as a temporary success in man's war against hunger and deprivation giving man a greeting space if fully implemented the revolution can provide sufficient food for sustenance during the next three days. but the frightening power of human reproduction must also incurred otherwise the success of the green revolution will be ephemeral only solo un un paréntesis para decir que Norman Borlau fue el que inventó o hizo el la mutación de el trigo que era un trigo alto y hizo un trigo bajo que aguantaba mejor el viento era más este robusto y con ese trigo se dice que le salvó la vida a millones de personas en la India en una de las peores este families a millones a millones gracias pero no es los disparates es que yo a veces hecha mucho video mucho video si mucho video entonces in just five decades we have surely done exactly what Borlau has warned aside from taking exception to what I find is his, at best, unwitting use of the word reproduction to apotheidize industrial production, he has unquestionably predicted how this breathing space is being turned into a frightening destiny that may irreparably damage the conditions that do foster natural reproduction and life. For instance, advanced capitalism's heightened effort to monetize the very values of our ecosystem services is this to me, as to many others, the last phase of our frightening decline. Now as far as the human side of breath-taking, as far as the human side of breath-taking, while Borlau's green revolution of genetic engineering seems to have saved the lives of billions during the 20th century, we could simultaneously witness the history of the global agricultural and agricultural project, literally shoulder by the enslaving of colonized subjects, being consciously committed if erased. Since the 1950s, to this very day, in which I struggle, in which I am writing these words, the claim for civil rights has been painted largely as a struggle in isolation, tied mostly to the images of segregation. That is clearly so, because revisiting the images of slavery, that are the images of the development of the industrial agriculture, is for the free market to look in the mirror. This is because so much of European and North American power and wealth is still undergirded by that heinous history. Therefore, and very respectfully, con mayor respeto, I turn to Mandalena Licenciano- I can't breathe. Eric Garner's last words, as he struggled in a Polish chokul for a breath of fresh air and the right for his existence, and resistance against a racist system. I can't breathe as a pulping screen. I can't breathe as an intersectionally situated individual, I can't breathe as an inter-circle and a and collective struggle, I can't read as differentiation, existential inevitability, political necessity. Esta es una fotografía de Edward Dortinsky, en colaboración con Claire Pentecost, de Almería en España. Esta es una dimensión de impresionante, de breathtaking, que es la impresión que yo sentía al ver esta imagen, viendo cómo el proyecto agroindustrial se empieza a manifestar en los paisajes, donde se empieza a ver con toda claridad la manera en la cual estamos disociando con plástico y con acero el medio para crear estos ambientes artificiales, para producir vegetales y frutas. Es parte del proyecto agroindustrial. Y eso pues es una parte de la impresión de breathtaking, de la impresión, entonces está la parte de la impresión de breathtaking que literalmente nos quita el oxígeno cuando estamos empezando a ver los bosques quemándose en todas partes del mundo simultáneamente. Especialmente este verano ha sido absolutamente trágico. En Rusia ahora mismo hay una situación que no se está, no hay mucha publicidad y es una situación bien, 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 un problema bien serio en Siberia. No solo en las Amazonas, o sea, esto es una cosa distribuida y extremadamente problemática. O sea, que es ese también perder ese, perder, literalmente perder el oxígeno como problema. Y entonces está la lucha por derechos civiles, la lucha social por igualdad que también se ha manifestado con el asfixio de unos sistemas que tienen unos privilegios, privilegian unos de otros por la síntesis de raza. Y es esa triádica que es lo que empieza a decir la palabra impresionante o no es que es un título de la visión. Para estructuras va en relación, sí, a ese fantasma, a ese efecto paranormal de ese espectro que viene del futuro, hablamos en el presente. Y hoy día uno de los momentos fuertes de intuición para mí fue manejando por las autopistas en Europa y tú empiezas de noche en las tardes, o sea, después del atardecer, empiezas a pasar y a pasar todos estos invernaderos industriales uno detrás del otro porque ellos, ¿sabes? Tienen este aura, ¿no? En la distancia, ¿no? Y ahora están empezando a utilizar luz mayenta, luz rosada, porque han descubierto recientemente que la luz rosada es más eficaz para endurecer el tallo de la planta ya germinada. Entonces se va a empezar a ver este efecto mayenta en estos espectros en el paisaje, o sea, es como que este efecto visual que es bien potente y que siempre me ha dejado con esa sensación de la condición espectral de esta producción controlada del producto vegetal agrícola. ¿Qué pasa? Que la paraestructura también se refiere a estos sistemas similares a los problemas que se confrontan con la lucha con los derechos civiles y de libre expresión. Son estructuras que están escondidas, que son paranormales, que son paralógicas. Y que se nos hace muy difícil poder registrarlas, ¿no? Para mí que el efecto del calentamiento global que se refiere al efecto invernadero principal, como efecto principal, los gases y el efecto como tal de lo que supuestamente le da capacidad a la atmósfera para nosotros sobrevivir y sobrevivir y sobrevivir y habitar el planeta. En la instrumentalización del término invernadero ha pasado de ser un término objetivo, neutral, científico, sin ningún tipo de trasfondo histórico-tecnológico, particularmente poloniano. Y en la disertación, esa es probablemente la parte más agresiva del proceso, es tratar de arduamente encontrar y desterrar toda esa información de toda esta historia del efecto del invernadero como metáfora, que les voy a enseñar unas imágenes en breve. Pero que, pasado ese efecto que principalmente se vio en el siglo XVII, XVIII y XIX, y principios del XX, muy fuerte, o sea, a nivel abierto, en la sección de la imagen, Vemos que también se empieza ahora en el contexto de que vemos a la tierra siendo desestabilizada, ahora se instrumentaliza otro término relacionado al invernadero, que es Hothouse. El Hothouse Earth es el efecto de, esto es un paper que escribió Will Steffen, Johan Rockström y Katherine Richardson, entre otros autores. El paper se llama Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, que fue publicado en el 2018 en agosto, que es el paper que dice que tenemos 12 años para tomar acción hasta el 2030. Porque lo que va a empezar, la desestabilización de los servicios de ecosistemas, va a empezar a crear unos efectos que no tenemos, que no sabemos cómo se van a manifestar, y eso es lo que le dicen, en inglés le dicen cascading tipping points, que son estos puntos de desborde, de cascada, que es como que tú empiezas a destabilizar el planeta, y creo que se está viendo en plena luz que vemos las tormentas acelerando, los bosques quemándose, o sea, las floods, como se dice, inundaciones, gracias, y que esa desestabilización, el término para esa desestabilización ahora es otra variación de invernaderos, que es el Hot House, que es la palabra vieja que se utilizaba para hablar de los invernaderos en el siglo XVIII, y eso lo podremos hablar de hoy. Y que es lo que pasa, pues que, esto es una pintura del pintor alemán Stefan Kessler, se titula América, él nunca pisó, nunca fue a América, pero aún así, piso esta pintura, yo hice un, la pintura está en la Pinacoteca de San Pablo en Brasil, si tienes la oportunidad, es una pintura espectacular, grande, el tamaño más grande que esa pared, y es esta imagen del hombre y la mujer barroca, europeos, en la vestimenta indígena del indio caribe, que es lo que se explica. Y, obviamente, vemos el festival caribe, la barbacoa, en el centro, atrás, ¿no? Y es esa, esa contradicción, ese conflicto de definiciones y de valores, de esa imaginación ficticia occidental, europea, moderna, noramericana, de cómo se ve la figura del hombre blanco en relación a su dominio, ¿no? Transmutándose en el, en el objeto oprimido, ¿no? Y ahí es que uno empieza a sentir que el, nosotros como caribeños estamos en una, una situación privilegiada, porque creo que podemos, entendiendo a nosotros mismos, digo, no que el caribe es una sola unión, obviamente somos un montón de diferentes razas, países, culturas, sociedades, demás está decirlo, pero meramente porque somos lo que es, donde el, donde el principio del proyecto industrial agrícola comienza, que es la conquista de las americanas. Y, ¿cómo lleva eso al invernadero? Pues, para mí fue algo que, como alguien que estudia arquitectura y estudió arte, donde, me tomó 15 años, asociar esta imagen, que es el palacio de vidrio de la primera exhibición mundial, del 1851 en Londres, donde se exhibe el, el mundo desde el punto de vista del, del proyecto colonial, ¿no? Y el pedestal de esa exhibición es un invernadero masivo, de 17 cuerdas era el aparato, gigantesco, ¿no? Que él no lo diseña ni un arquitecto o ingeniero, lo diseña un jardinero, ¿ya? Paxton era el diseñador del palacio de vidrio, es un jardinero, que trabajaba en Chatsworth, que experimentaba con, con invernaderos, es uno de los primeros que empieza a experimentar con la tecnología, y acaba siendo el, el Crystal Palace. Pero, ¿qué pasa? Que el Crystal Palace, y la exhibición del 1851, no es hasta que, no es hasta recientemente, que se empieza a revelar que, en estas exhibiciones, no solo se exhibían las tecnologías, el arte, los tejidos, ¿no? Se exhibían seres humanos también, ¿ya? Que eran las famosas, famosas exhibiciones antropogénicas, donde el, 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 el sujeto colonizado, sea africano, sea caribeño, sea sudamericano, porque eran de todas, de todas tribus y razas de las regiones del dominio, son exhibidas, ¿no? Y no es, para mí no es casualidad, que obviamente cuando, si le damos, este, si, si, si saltamos de la exhibición del 1851, a la exhibición del 1967 en Montreal, donde el domo, la esfera geodésica que hace Buckminster Fuller, que es el pabellón de los Estados Unidos, es un, el dominio también tropical dentro de la esfera controlada por plástico, ¿no? Y definida por la, el space frame, ¿no? Pero también por una superficie de plástico. Y eso es lo, la imagen que les muestro del 1976, de este mismo espacio, es que esa, que esa membrana se quema, y es ese, y es esa metáfora del planeta en llamas, ¿no? Como diría, este, eh, Greta Thunberg, ¿no? El planeta en llamas, nuestra casa en llamas, ¿no? Y es esa, es cuando se quema esa, esa división, esa superficie, que es una superficie que otros artistas a través de los años, con vidrio y con espejos, hablan de ese corte de interior al exterior que, o lo, lo intentan, eh, representar, en este caso, con ciertas obras de performance de John Jonas, como esta de Mirror Piece 1, o, eh, la serie de Reflecting Memory de Cadera Tía, que es un, que la recomiendo, es una pieza de film increíble, donde él habla del problema de la amputación y el, el, el dolor fantasma, ¿no? El Phantom Pain, y el tratamiento para bregar con el dolor fantasma, eh, y entonces hace estos, estas, eh, estos bocetos de imágenes con personas que han sido amputadas, con estos espejos reflejándonos, el, la parte que les, que les falta, y me parece, me ha inspirado grandemente con, al, 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 a darle pensamiento a como el invernadero, eh, también crea esa amputación, ¿no? cómo las refleja ilusoriamente. Y es eso, por eso para mí esta imagen está tan potente porque representa todas esas dimensiones que estoy tratando de lucidar en relación al proyecto agroindustrial, a la dominación, al tratar de dominar y coleccionar el mundo y todo el dominio del proyecto agroindustrial. Estoy hablando de hace ya 45 minutos, no sé si tanto tiempo más les voy a dar, pero vamos a hacer dos cosas. Me gustaría mostrarles un ejemplo de mi obra, el más reciente relacionado al doctorado. Les voy a decir los títulos de las próximas charlas, sin adentrar en ellas, pero simplemente para que vean lo que viene por ahí, para dar la oportunidad y hablarles un chiquito también de lo que quiero hacer a través de la investigación y comparar naturaleza del proyecto, si nos permite. Y concluimos con eso. Voy a ponerle... Entonces, esta obra es el componente de instalación del doctorado. El doctorado son tres piezas en realidad. Es un tríptico, es el libro, esta instalación y un archivo digital, una página web, donde está este clóset de todas las intervenciones, como un journal, ¿no? Un diario de todas las intervenciones relacionadas al doctorado. Pero les pongo la pieza y el video no es... O sea, el video es un documental, no es una obra en pie posible, es para mostrarle la obra. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. a Fernando fue. ver cómo esa transición del invernadero como instrumentos tecnológicos occidentales y hacer un contraste con el vivero tropical de para naturaleza para el proyecto de la reforestación como un estudio comparativo y entonces fue, ya he ido a todos. excepto a Buenavista que me dicen que me va a explotar la cabeza, especialmente con la cuestión de geoingeniería, no es agua, pero ya pude ir a Bajaratita, San Cristóbal, un espectáculo de sitios, Casa de San Juan increíble, el vivero en Río Quedras que están haciendo todo el trabajo con la germinación de todos los árboles nativos y especies que están en peligro de extensión, y obviamente Esperanza Manática también es un espacio particularmente potente por su condición también industrial, agroindustrial, históricamente hablando. Son cinco sitios con unas diferencias, unos entornos, unos contextos radicalmente diferentes que estoy ya empezando a contrastar y al final pues la publicación sería eso, sino sería este estudio contrastando y describiendo mi perspectiva en relación a esas localidades y el uso de los viveros en esas localidades. Ah, y obviamente pues no se queda atrás las lunas con el vivero que está justo aquí abajo, ahí con Juan Valentín, que han sido los colegas que hemos estado trabajando un poco de madera, con el apoyo de Gabriel, y ese viverito que diseñó el arquitecto Suárez, Rafael Suárez, recientemente, ¿no? que también no se va a quedar atrás y que luego ya... pero no, pero quiero... nada, quiero... este... nada, ahí lo dejamos. Gracias. Gracias, Luis. Tenemos algunas personas conectadas al Zoom, no sé si alguien más de la audiencia que tenemos al otro lado quiere hacerle alguna pregunta. Sí, la doctora Iraira del Río de Ponce, te agradezco muchísimo por una excelente presentación. Muchas gracias. Me agradezco. Gracias. Sí, la doctora Iraira del Río de Ponce. Sí, 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 sí. Sí, sí. Lo he estado con la vera. Salud. Mi pregunta va a estar por la metáfora. Claro, por favor. Yo tengo una situación muy particular con los dos lados, ¿verdad? Como estos anamiajes intelectuales y sistemológicos y cómo entonces podemos interpretar la desorganización desde ahí. Así que mi pregunta, propuesta es cómo al final de este proyecto podemos ver el efecto del invernadero al vivero. O sea, cómo podemos eliminar todas estas estructuras invisibles que para ciertas personas en la academia son invisibles, pero para el ciudadano de aquí no son tan invisibles. Son esos techos y paredes de cristal que nos separan de algo que es tan tangible como la vida visible. Entonces, me da curiosidad de cómo al final de toda esta de tu residencia podemos ver ese traspaso de saberes, ¿no? O sea, cómo descolonizamos esta sistemología. El trópico, donde fue el inicio de la colonia. Claro, claro. Sí, excelente observación y pregunta. Y específicamente hablando de la invernadero en contraste al vivero, que precisamente es lo que quiero decir, transición. Yo estoy muy deseoso de poder comunicarme. Y no solo con un solo público. Me interesa muchísimo comunicarme con el... particularmente con los públicos que no creen en el cambio climático, en el calentamiento global. Y creo que nos hacemos un desfavor en... en radicalizar ciertos caminos y ciertas técnicas y ciertos discursos públicos, sin dar espacio y tiempo para que estos... que ciertos públicos tengan la oportunidad de estar... de hacer transición también. Y que puedan venir, que podamos ir juntos. Porque no hay otra. O sea, creo yo. O sea, digo, podemos ir a guerra y todas esas cosas, pero creo que particularmente como educador, y alguien que aspira a ser educador, como estudiante perpetuo que soy. Esa transición me parece que es de vital importancia. Entonces veo que el invernadero industrial se presenta de una manera particularmente interesante en ese sentido porque al poder, digamos, deconstruir el invernadero como estructura física tecnológica, pero también como metáfora. En ese proceso, yo personalmente lo voy a aprender un montón. Y me gustaría, pues, que aspiro a que las personas que están... que me dan la oportunidad de percibir y tener la experiencia con mi trabajo. Y con el trabajo que hago colectivamente con mis colegas y con mis vecinos. Con mi compañera y mi hija. Que esto ya se está pasando de una cuestión disciplinaria, profesional, hasta práctica. Y se tiene que adentrar en nuestros diarios vivos. Y eso obviamente es una discusión vieja en el performance, ¿no? Pero que creo que todavía dentro del contexto del acta ambiental y del activismo ambiental, esas transiciones me parece que son vitales. Entonces pues tengo la esperanza de que al poder hablar del invernadero y cómo podemos hacer esa deconstrucción hacia el vivero, ¿no, Felipe? De ese espacio para tener esas conversaciones de cómo la mente tecnológica tradicional que piensa que podemos resolver todo el problema del medio ambiente exclusivamente con tecnología? Que es una palacio, que es una palacio, obviamente. Que tenemos que hacer cambios tecnológicos, claro que sí. Pero tienen que haber cambios sociales, tienen que haber cambios de comportamiento, tienen que... o sea... Y esos cambios no pueden ser a ley de violencia ni de forzar, o sea, hay que persuadir, ¿no? Y esa persuasión es lo que más me interesa tratar de llegar a cabo con esa sensación de que estamos en transición. Estamos en un proceso de transición. Estamos en un proceso de transición. Y eso es lo entre el invernadero y el lidero. Ese espacio sería así. Gracias. Gracias. ¿Hace ese? Sí, sí, sí. Ahora lo poniste a su palabra. Ya, ok. Bien. Gracias. ¿Quieres una copia? Ah, claro. Sí, por favor. He estado tratando de entender, pensando en voz alta, porque es como este el invernadero, porque, o sea, pensando en la historia de la arquecultura, el germín amurallado es mucho más antiguo que el nivel. O sea, el mito creacional occidental se basa en un jardín amurallado. El mito bíblico del jardín del Éden es un jardín amurallado. A partir de sus representaciones en la Edad Media, y todos los imperios, a partir del nacer de lo que entendemos como civilización, tienen jardines amurallados, ¿no? Y entonces, donde se controlaba, se creaba un mini ecosistema, se buscaba visitar una zona, ¿no? A una zona diferente al lugar. Y se controlaba mucho todo, ¿no? Y entonces estoy pensando que hay una cuestión de simpatía entre tú como artista y como arquitecto con el invernadero, ¿no? Y su manifestación imperial a partir del siglo XIX. El jardín de cristal era del príncipe Alberto, ¿no? El esposo de la reina Victoria, quien apoya eso, y nadie lo apoyaba a él, ¿no? Todo el mundo estaba en contra, y todo el mundo pensaba que aquello se iba a caer, ¿no? Entonces, pero pienso que tal vez la razón más importante de escoger la metáfora del invernadero es que el invernadero se vuelve la solución futura al calentamiento ambiental. Entonces, vamos a vivir en invernaderos. No solamente vamos a producirlo todo en invernaderos, sino que nosotros mismos, como criaturas, vamos a vivir en cuasi neo-invernaderos, cuando ya no se pueden respirar. Y en eso lo encuentro interesante, que en realidad, cuando hablas de un fantasma del futuro, que es una contradicción, ¿no? Entiendo que de lo que estás hablando es algo que va mucho más allá de la metáfora, que va de una solución utópica a todo lo que nos confronta. Sí, o sea, yo creo que obviamente se dan cuenta que estoy un poco obsesionado con el invernadero, ¿no? Bueno, hasta cierto punto no es muy productivo el asunto, ¿no? Pero mirándolo como medio, como material, el invernadero como tal y la metáfora, como técnica. Pongo esta imagen, porque los locos estos de Amazon y el de Tesla, como cojan un poco de mal humor, porque es que... O sea, qué ilusión prepotente, no solo prepotente, pero prepubescent, o sea, de midlife crisis infantil, ¿tú sabes? De que el planeta es desechable. Entonces, lo que esta gente está vendiendo no es un cohete. Lo que están vendiendo es un invernadero, ¿no? Es esto. Es esto. Esto es de Villarque Ingles y ya esto se está haciendo. O sea, los invernaderos. Entonces, es... Hablando del fantasma del futuro y de esa tecnología mesiánica, porque es el clímax del conflicto de interés, ¿no? Que es... Vamos a tener una tecnología que nos va a salvar del cambio climático, pero esa tecnología fomenta una economía de... Que nada más es viable y profitable por el cambio climático. Que es la última contradicción. No. O sea, que ellos no van a hacer nada por cambiar, ¿no? No. A Vladimir Putin no le interesa lo del cambio climático porque le abre vías por el Ártico. Si se derrite el hielo. O sea... Entonces, o sea, son una serie de conflictos de interés estructurales. O sea, que no... No. Una cosa no cuadra con la otra, ¿no? Entonces, ese es... Y obviamente esto es de Villar, ¿no? Es de Villar con el aspecto mesiánico del fantasma del futuro que viene a hablarnos en el presente, ¿no? Esa memoria... Esa memoria de algo que nunca vivimos, pero que la sabemos. Ese es... O sea, siento pues que esa promesa mesiánica del invernadero es uno de los aspectos más potentes representativos del problema. Y por eso es que trato de... Sí, por favor. Y la última pregunta. De nuevo, invernadero tiene que ver con invierno. O sea, con tener una serie de etapas... La etimología, no entremos ahí porque estamos hasta mañana. Tener una serie de plantas tropicales que necesitan ese tipo de protección. El concepto de Vivero es... De nuevo, también estamos hablando de inventar lenguaje o desarrollar lenguaje nuevo. El concepto de Vivero es muy interesante porque no predica un invierno y porque la isla puede ser un Vivero. O sea, Vivero nos raptamos el término y vivimos, ¿no? Entonces, me interesa también mucho cómo vas a desarrollar el lenguaje según haces el estudio. En una de las charlas de memoria colonial, voy a entrar en la etimología del invernadero. Porque el especularium es en italiano o latín. Bueno, el latín romano, luego italiano, ¿no? Ese término desaparece y reaparece en Alemania como el Glass House en el siglo XVI. Glass House. Luego se convierte en Treibhaus, que es donde tú fuerzas. La casa donde tú fuerzas. The forcing house, the tribus, en Alemania. Y de ahí vamos a Francia y es el ser. La ser es lo que hacer es agarrar. O sea, esto es el ser. ¿No? Entonces, o sea, es una etimología interesantísima de cómo va en español. Obviamente, el invernadero, que es pizarra la palabra, ¿no? En realidad, cuando lo puedo pensar. Y por ende, la palabra vivero, para mí la palabra vivero es tan maravillosa. Realmente, la palabra vivero viene a mi vida para naturaleza. Porque yo como que no lo había puesto en contexto. Por Michi. Porque Michi en su casa tiene unos viveros arriba. Tiene viveros iniciales, o sea. Y el vivero, wow, ya no se le pasó. Esa por completo, tú sabes. Y es que el vivero afirma la vida. Es la vida afirma. ¿No? Entonces, ahí hay la semántica bien potente y con potencial en el mundo. O sea, si podemos hablar de eso. Por eso es que la metáfora, cuando hablamos, no estamos hablando de metáforas vacías. Por eso es que me interesa tanto el invernadero. Porque es una tecnología, es una técnica, es algo físico. No es una metáfora encarnada. Eso es lo que me gusta, lo más que me gusta. No es una metáfora vacía. Y eso me parece bien potente. Y es la idea de que puede coexistir sin la tierra, sin el sistema actual de vida. Porque da la impresión como que podemos estar dentro del invernadero, no importa lo que pase. Ah, seguro. Y como si eso fuera eterno. Gracias. Sí. O sea, hoy día, definitivamente, muchos de los sistemas más celebrados dentro del entorno de invernaderos industriales es el poder trabajar sin tierra. ¿No? Hasta con agua, con sustratos, con aire mismo, en ciertas técnicas. Los holandeses son los pioneros ahora. O sea, Israel y Holanda son los pioneros en estas tecnologías, ¿no? Yo no me gusta ser contraproductivo en el sentido de que yo entiendo que en ciertas circunstancias, el hambre y la miseria son cosas serias, son condiciones reales y horrorosas, ¿no? Entonces, hombre, si hay que tener, hay que hacer invernadero para producir en condiciones extremas porque no hay otras opciones, pues obviamente. Pero creo que podemos hacer unos balances donde también podemos celebrar otros tipos de prácticas que no son monoculturales, que son agroecológicas, que son pemaculturales, que son mucho más integrativas con las relaciones entre las plantas. Porque para mí eso ha sido, eso ha sido una de las mejores experiencias que he tenido de educación, saber que a una zanahoria le gusta estar con los tomates, y que a la albahaca le gusta estar con... O sea, ¿eh? O sea, son esas cosas que parecen ser tonterías, que obviamente no lo son. A los manos le pasa también. Esa es la cosa. Y entonces, pues, son definitivamente esa idea de que nosotros nos podemos... Es que la palabra... Yo le dedico un capítulo completo a la palabra disociación en la tesis. Porque la palabra disociación es extremadamente potente, se tira por ahí a cada rato. Pero es una palabra que tiene unas dimensiones interesantísimas. Por ejemplo, la disociación en el siglo diecinueve era... Que le decían en Francia, en París, de la reverie. Que era una práctica de las mujeres para ignorar el abuso de los hombres. Entonces la mujer se iba a un trance de disociarse del momento para no tener que vivir el trauma. ¿Ya? Y ese efecto de disociación se manifiesta también en la manera de la cual nosotros. Sentimos que nosotros tenemos... Nosotros de alguna manera u otra somos autogénicos y que no necesitamos el planeta para nada. Que nos queremos ir para Marte. Donde no se puede respirar. O sea... Yo de verdad yo no entiendo. Yo no entiendo. O sea... Yo no me... De verdad que no lo entiendo. Y entonces esa disociación... Hablando nuevamente de que no hay tierra en el invernadero. Que es una práctica viejísima. Eso... De miles de años llevan haciendo... El invernadero se empieza a sacar del... Del... Del medio ambiente. Y es un... Sí... Una... 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 Es un... Es un... Lo que se va a convierte en un reflejo tóxico. Sí. 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 ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo hacerte una... Una nota? Sí. Porque me... Me impactó mucho al principio leer... Que es una paradoja, ¿no? El trasportar o olvidar. Sí. Pero justo cuando te escucho decir... Mira cómo se me olvidó el dinero. O sea... Es precisamente ese ejercicio tan importante... Que... Que... Tenemos que desaprender. O sea... Ahora tengo una forma diferente de decir desaprender. Es... Recordar... Que tenemos que olvidarnos lo que hemos aprendido. Mal aprendido. Sí. Tenemos que olvidarnos de eso para... Volver... A lo... A lo anterior. Y... Imagínese... Desde el punto de vista de... Más... Más básico de lo que... Con nosotros... Cuando todos... Todos... Todos hemos pasado algún trauma u otro. En diferentes grados, ¿no? En diferentes... Intensidades. Para aquellos de nosotros que hemos vivido traumas bien... Físicamente severos... Eh... El reflejo obvio es... Bloquearlo... Bloquearlo... Echarlo a algún lado del cerebro... Donde es irreconocible... Sublimirlo... Super reprimirlo... Que es lo que habla de realidad... ¿No? Cuando estamos hablando de disociación... La super represión de esas memorias... De esos traumas... Obviamente... Lo primero que hace un terapista... En psicología 101... Es que... Tienes que recortar el drama... Para poder procesarlo... Obviamente es súper doloroso... Que puede... En ciertas circunstancias... Puede... Tiene que ser una cosa... Con mucha calma... Con mucho cuidado... Con mucho... Esmero... Porque... Puede ser peligrosa... La persona puede... Puede... Vivir... El evento... ¿No? El... La violencia del colombiano... Es... 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 En mi opinión... Es... El... El trauma más alto... El... El mayor trauma... Y es tan... Un grande que a veces no lo podemos percibir... Porque se nos va... Del... 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 El cono de visión... ¿No? En los sentidos... Y... Y... Más que nada... Lo hacemos... Se convierte en reflejo... ¿No? En la planta... Tumbara el árbol... O sea... Si lo repetimos... Y lo vemos como... En vez de... Echar un paso atrás... Y... Reaprender... Eso mismo, o sea que sí tiene esas dimensiones de complejidad, de paradoja que yo las proceso porque para mí es importante, pero como usted bien dice, también lo más esencial es poder procesar una experiencia que es tóxica para poder desaprender y poder, porque al final sí es olvidar, pero es olvidar en el sentido de que es aprender a vivir con el trauma. No es olvidar, es reexperienciar, esa experiencia es redefinirla, redefinirla desde otra perspectiva y con conocimiento de qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, no las justificaciones que uno se hace en la memoria también, por parte del problema de la reflexión es que hay un conjunto virtualmente bien atrás, como si uno tuvo que ver con eso, realmente pueden haber pasado episodios en la vida que uno no tiene responsabilidad de ella, pero parte del trauma es creerse que tú lo pudo haber manejado de otra manera, así que hay muchas razones por las cuales te reprime, pero es recordarlo para redefinirlo y una vez lo redefines puedes encontrar muchas otras vías de manejarlo y de vivir otra experiencia, no es olvidar. Sí, sí, exacto. Lo que diría es redefinir, redefinir. Pensé eso, que a lo mejor olvidar, espero que se entienda que lo que quiero sí olvidar es poder convivir y dejarlo atrás. Es como la culpa, el perdonar no es dejar de responsabilizar, es vivir sin el dolor. Claro. Causa, ¿verdad? Es los traumas. Cuando uno dice perdonar, uno está perdonando, uno está perdonando literalmente, es dejando el dolor, para poder dejar el dolor tienes que perdonar. Claro. Se los voy a poner en el capítulo directamente de disociación. Por ahora no sé si tienen alguna otra pregunta, pero igual se podéis quedar, los invitamos para que nos acompañen con la bebida, una picadera, tenéis cafecito también, y esperamos vernos en las próximas charlas en septiembre, hasta el resto de la residencia de Ruiz, pero que se pueden quedar compartiendo con nosotros, no obstante, terminamos formalmente el tiempo de espacio de preguntas. Una nota final, porque creo que todo lo que hemos escuchado es el comienzo de lo que nosotros vivimos en Paranaturaleza, de día a día, esta obsesión por el dominio, esta obsesión colonial, es un poco por lo que nosotros estamos luchando, por lo que nosotros estamos defendiendo a una naturaleza que no la deberíamos estar defendiendo. Y ahí un poco empieza el concepto que queremos desarrollar, de cómo nosotros rescatamos, porque la teníamos, una cultura ecológica, que no contenga esos elementos coloniales. Y un poco todos nuestros esfuerzos educativos nos van dirigidos a eso, en cómo nosotros podemos reprogramarnos, reeducarnos para utilizar, para tener esas relaciones, pero no las relaciones de abuso y de desuso. Así que gracias, bien orgulloso de que Puerto Rico tenga a alguien como David.